Dijimos en primer lugar que los valores propios eran estos. Ese es 2, 5, 8, ¿cierto? Por lo tanto los subespacios propios que resultan son 3. Y voy a hacer uno de ejemplo, ¿ok? Voy a insistir que si no lo hicieron, igual hagan esto de ejercicio. En la ayudantía de Elena ha visto otro ejemplo de calcular valores y actores propios, pero siempre es algo que es bueno reforzar. Entonces, el primero es 1, 0, 0, ¿correcto? Veamos ese. Entonces, ¿cómo se calcula el espacio propio asociado al 2, t? Bueno, lo primero que tengo que hacer es mirar... La ecuación que nos resulta de valores y actores propios es la siguiente, ¿cierto? Va a ser 2, o sea, 2, es la misma matriz que tenemos arriba. 2, 5, 8, 0, 5, 3, 0, 0, 8, por x, y, z, es igual a lambda, que en este caso lambda dijimos que es 2, entonces 2x, 2y, 2z. Teniendo eso, lo que podemos hacer es siempre cuando ya calcularon los valores propios, para resolver el problema de vectores propios, lo que tienen que hacer es escribir un sistema lineal. Entonces van a tener... Este vector de aquí lo pueden pasar como una matriz diagonal por x, y, z, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2, menos 2, 5, 8, 0, 5, menos 2, 3, 0, 0, 8, menos 2, por x, y, z, igual a 0, 0, 0. ¿Están todos de acuerdo con eso? Ya, sí. Los otros los voy a dejar de ejercicio, voy a hacer este nomás, y los otros les voy a pedir que lo hagan igual, pero les voy a dar las soluciones. Ya, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hacer? Profe, ¿puedes explicarlo de nuevo, porfa, que se me fue el audio? Ya, lo que estoy diciendo es que la ecuación de valores y vectores propios se ve así, ¿cierto? Es la matriz por el vector igual a lambda por el vector. Y ese lambda por el vector yo lo puedo ver así, como un 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, por x, y, z. Entonces lo que hice en el lado derecho fue convertir esa ecuación de valores y vectores propios en un sistema lineal, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ese sistema lineal al final queda así, dice 0, 5, 8, 0, 5, menos 2, me queda 3, 3, y 0, 0, 0, me equivoqueé. No voy a dar eso. Perdón, me equivoqueé con la matriz. Ah, tiene un 0, perdón, la matriz tiene un 0 acá arriba, no un 8. Ahí sí. 0, y después me queda 0, 0, 6. Ahora, este sistema... Claro, este sistema tiene una variable... A ver, quiero asegurarme que tengo bien el sistema, porque... La matriz es... 2x más i, claro. 5 y 10 más 3 z y 8 z. Perfecto. Ok. ¿Por qué anotó un 5 arriba del 5? Es un 1. Es 2, 1, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, toda la razón. Algo había... Ese sistema no tiene solución, entonces había algo... Correcto. Es 2, 1, 0, 0, 5, 3 y 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Y al hacer esta recta, gracias por avisarme. Queda eso. Pero igual todavía me da un sistema... Sistema raro. No es el sistema que yo... No sé dónde dejé la hoja Dónde la había resuelto Ahí Podría ser que El i sea cero Que el z sea cero Y que el x esté libre Correcto Y por eso El generado por 1, 0, 0 Por ejemplo La tercera ecuación Aquí voy a poner 3 Me dice que 6z es igual a cero ¿Cierto? Sí Entonces parto con eso Y después digo Y la segunda ecuación O la primera incluso cualquiera La primera me dice que Y es igual a cero Si yo tengo esas dos condiciones Esto claramente sí, sólo sí Z igual cero Y dado eso La segunda ecuación se satisface de todas maneras La segunda ecuación me dice 3y Más 3z Igual a cero Pero esa se satisface Por las condiciones anteriores ¿Ya? Entonces la conclusión Claro, lo que ustedes dijeron Cualquier solución de este sistema Tiene que estar En el espacio generado Por un vector que Donde la variable x Está libre Si se fijan Toda la primera columna Son puros cero Así que x queda Y puede ser cualquier cosa Es el uno cero cero Y ese es exactamente El espacio propio Asociado a dos coma lambda O sea, dos coma t ¿Y el vector propio Del De dos Sería El uno cero cero O sería Un Ajá Algún vector En ese espacio Cualquier vector en este espacio Salvo el cero cero Es un vector propio Ya Ya Gracias Es eso Así que El factor de normalización En el fondo Da lo mismo Pero un subespacio De dimensión 1 En este caso Ya Los otros Tienen que hacer Algo análogo Así que se los voy a Les voy a dejar la solución ¿Alguien las dijo por ahí? El espacio asociado al 5t Me da Igual a 1 3 0 ¿Ese fue el que dijeron? No, no recuerdo Voy a verlo en el chat Sí, lo hice Ahí está, claro Ahí me lo habían corregido Ahí antes Gracias Y El otro subespacio Que queda al 8t Va a ser El generado por 1 6 6 Y todos hacen iguales Uno tiene que obtener Este sistema lineal Y resolverlo Básicamente Si se fijan Una vez que uno ya tiene Los valores propios Encontrar los subespacios propios Y resolver sistemas lineales No va Correcto También Puede ser escrito Como el generado Del un sexto 1 1 Yo lo puse Como el 1 6 6 Cualquiera ¿Ya? Y con eso terminamos Este ejemplito ¿Tienen alguna pregunta En este momento? Ya sea de la materia Lo que sea Porque A partir de ahora Voy a partir Con un capítulo nuevo Entonces Si alguien tiene pregunta Hay un buen momento De tomarla Antes de pasar A otra cosa Independiente Esto de calcular Valores y vectores propios Yo les pido Que lo O sea Piénsenlo así Es como la parte fácil De las pruebas Así que Eso es algo que Sí o sí Tienen que saber Hacer bien ¿Ya? Y no equivocarse Como me equivoqué yo Entonces Si se fijan Los errores Que uno comete Cuando uno trata Calcular valores Y vectores propios Son tan Tontos Como que uno se equivoca En poner un coeficiente En la matriz Entonces Simplemente hay que tener cuidado Cuando uno va reemplazando Cuando uno va escribiendo Las cosas Ya Entonces ahora Vamos a pasar Al capítulo 3 Que es Espacio de producto interno Y les quería avisar Que Bueno La I1 Es Aproximadamente En 10 días más ¿Cierto? Y hay un límite De cuánta materia Se puede poner De una semana ¿Cierto? Que habíamos dicho Antes de la interrogación Pero dado que esto Es un capítulo nuevo Prefiero que Que la materia De la I1 Se restrinja A lo que hemos visto Hasta ahora ¿Ok? Vale decir Transformaciones lineales Y valores Y vectores propios ¿Ok? Y su espacio invariante Es toda la materia Que hemos visto hasta ahora Esto es espacio de producto interno Ya va a ser materia De la I2 ¿Ok? Que me habían preguntado antes Yo siempre tomo en general La postura de Siete días antes Pero dado que esto Es una materia Que Que es más o menos Independiente De lo que hemos visto hasta ahora Creo que es un buen momento Para Para cortar ¿Ok? Ah Lo que sí quería insistir En este En este capítulo Si ustedes se acuerdan Recuerdan El capítulo 1 Que era transformaciones lineales No importaba demasiado Cuál era el El cuerpo de referencia ¿Cierto? En la parte de transformaciones lineales En principio tampoco O sea, perdón De valores y vectores propios Tampoco Pero sí decíamos Que si queremos existencia De valores propios Necesitamos el teorema fundamental Del álgebra Por lo tanto Necesitamos Que el cuerpo sea Algebraicamente completo Y decíamos C ¿Cierto? También uno puede suponer R Cualquier cuerpo Pero para esta materia Para espacio de producto interno Aquí sí que sí F es igual a los reales O los complejos ¿Ya? Y vamos a ver en un momento Por qué ¿Ya? Existen ciertas formas De generalizar la idea Producto interno Espacio que no O sea, cuerpos Que no son necesariamente Estos dos Pero Es Más complicado De lo que merece En este momento De su De su carrera ¿Ok? Entonces Nos vamos a restringir A este caso Y rara vez En realidad Uno trabaja Con un producto interno Que no sea en estos cuerpos Es muy muy raro Entonces Como no vale la pena Como partir Con un Gravacionalidad Que no va a ser necesario ¿Pero existe Producto interno En otros cuerpos? Es que vamos a ver La definición Y aquí yo les voy a decir Por qué ¿Qué hace que sea Problemático Definir producto interno En general? ¿Ok? Pero veamos primero La definición Gracias Pero quizás Para responder A tu pregunta Definir Algo como Un producto interno Que no sea en R o C Es casi materia De papers Rara vez uno lo ve Incluso en un libro ¿Ok? Ese es el punto Gracias Gracias Gracias. 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 Entonces, antes de continuar, voy a responder a la pregunta que hicieron con respecto al grado, o sea, por qué uno necesita reales o complejos para esta definición, para que tenga sentido, si quiere. Entonces, hay varias cosas. La primera es esta propiedad 5, la simetría conjugada. Entonces, el par u,b va a ser igual a, perdón, b,u. Si yo quiero revertir u,b puedo hacerlo, pero necesito tomarla conjugada. Entonces, conjugada se llama, ¿cierto? Esa, el complejo... Sí, conjugado. Conjugado, ya. Entonces, esa operación, por ejemplo, no va a tener sentido en un cuerpo general. En el caso de R, lo que estamos diciendo es nada. Estamos diciendo que u,b es igual a b,u. No. No. En el caso complejo estamos diciendo que u,b es igual al conjugado de b,u. ¿Ya? En un cuerpo cualquiera, esa propiedad tendría que ser como refraseada de alguna forma. ¿Ok? Y uno podría decir, quizá en el cuerpo solamente quiero simetría, no necesariamente con conjugación. Pero bueno, ahí por eso digo que caso a caso va a depender. La parte más delicada, quizás, de la... De esta propiedad tiene que ver con estas dos cosas. En primer lugar, la positividad, ¿cierto? Yo quiero que el producto interno entre un vector y el sí mismo sea mayor o igual que cero. Y para eso ya necesito una estructura de orden. ¿Ok? Entonces, incluso en el caso complejo, lo que va a pasar es que la evaluación de un producto interno de un vector con sí mismo va a ser siempre un número real, y va a ser un número real mayor o igual que cero. Pero en un cuerpo cualquiera, ¿cuál es el orden que defino? ¿Cierto? Y la otra condición es esta definitud. Que si el producto interno entre un vector y el mismo es cero, eso es sí solo si ese vector es cero. Y ustedes saben que, de hecho me lo mencionaron en una clase, de que hay cuerpos en los cuales hay un... O sea, puede ocurrir que x a la k es igual a cero, ¿cierto? Y eso define la característica del cuerpo. Entonces yo podría tener, por ejemplo, una forma positiva que es esta propiedad uno, y sin embargo, que de alguna forma b sea distinto de cero, y esa forma... O sea, va a ser mayor... Igual me va a dar que... t, b sea igual a cero. Por el hecho de que en el fondo lo que tienen que pensar es que generalmente está... Al menos en el caso real, un producto interno es una especie de forma cuadrática. En realidad es una forma bilineal, pero... Pero lo que va a ocurrir al final es que, por ejemplo, en los reales... Ustedes vieron el producto punto el semestre pasado, ¿cierto? Sí. Y el producto punto de un vector consigo mismo... Da algo así, ¿cierto? Y uno sabe que en los reales una suma de cuadrados es igual a cero si solo sigue aquí igual a cero. Sin embargo, en un cuerpo de característica, digamos, rara... Donde tengo una potencia, por ejemplo, que tenga elemento al cuadrado que me den cero... Quizás no va a tener una equivalencia de este estilo, ¿ya? Entonces, como se fijan, hay varias de las propiedades que podrían caerse... O ni siquiera es claro cómo definirlas bien en un cuerpo general. Por eso... Por eso estamos haciendo estos supuestos, ¿ya? La positividad... ¿Cómo se definirían los complejos? Eso es lo que dije. La positividad en los complejos significa que el producto punto un vector consigo mismo es siempre un número real. Y siempre es un número real mayor igual que cero. Ya, ojo. Pero, por ejemplo, ya. Vamos viendo algunas cosas. Entonces, ¿observaciones? Y una última pregunta. Esto al ser... ¿C o R puede ser un subcampo de R, o no? Sí, también podría ser. Porque lo que uno necesita, en realidad, es que esté el orden y que esté esta propiedad de que los polinomios no se vuelvan cero. De manera... Para que polinomios... No hayan polinomios no triviales que valgan cero. Excelente. Ah, ya. Primera observación. Fue lo que alguien preguntó. Entonces... En cualquier caso... Fíjense que la propiedad 5... Implica que... U, U... Es igual al conjugado de U, U. ¿Cierto? ¿Qué implica eso? En términos de la parte imaginaria de U, U. Si un número es igual a su conjugado... Es cero. Es cero. Ah, no, cero. Es la parte imaginaria. Y eso es equivalente a decir que U, U pertenece a R. Por eso la... Y esto... Se relaciona... Con la propiedad 1. O sea... La propiedad 5 nos dice que la evaluación del producto interno entre un vector y el mismo siempre es un número real. Y la propiedad 1 nos dice que ese número real tiene que ser mayor o igual que cero. Y la propiedad 2 nos dice que ese número real va a ser igual a cero si solo si ese vector en realidad siempre fue cero. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Otra observación es que en el caso que F es igual a R, 5, también nos dice que U, B es igual a B, U. Entonces la simetría conjugada en el caso real, y esto es porque el conjugado de un número real es un número real. Entonces... Esto es simplemente simetría. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora es jugar con estas propiedades en abstracto como para que agarremos un poquito de intuición de qué implican. ¿Ok? Pero obviamente, yo creo que es un buen momento ahora para ver ejemplos. Entonces... Profe, una consulta. ¿Qué dice al lado del 1? Entre paréntesis. Pues, ah, al lado del 1... Espérate, del 1... Ah, es 5. Aquí yo lo escribí ya de otra forma, lo escribí así. ¿Ahí sí? Sí, gracias, profesor. Eh... ¿Qué me iba a decir? Ah, ya, pues veamos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo ustedes ya lo conocen bien. Eh... Producto punto, ¿cierto? Y vieron el producto punto en FN. Entonces el producto punto era... W1 por Z1 conjugado, más W2 por Z2 conjugado, más WN por ZN conjugado. ¿Cierto? Eh... Y las propiedades de este producto interno... Esto... Es un producto interno. Ahora, yo no sé si lo probaron... En el curso linealito. Eh... 11, 16... No, ¿cuánto es? 12, 16... Sí. 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 No sé si vieron todas estas propiedades. Pero si no las vieron, verificarlo es súper fácil. ¿Cierto? Eh... Quizás podamos ir viéndolas, ¿cierto? O sea... ¿Qué es el producto interno de un vector con el mismo? Bueno... Esto es la sumatoria desde J igual 1 a N de ZJ por ZJ conjugado. ¿Cierto? Y eso es... La suma de los módulos de ZJ al cuadrado. Por lo tanto... Esto es mayor o igual que 0, satisface 1. Claramente... 2 se tiene porque... Por lo mismo tanto... O sea... Si la sumatoria de los módulos de ciertos números complejos son iguales a 0... Esto es sí, sólo sí... Z1 hasta ZN son todos iguales a 0. ¿Cierto? Etcétera. Digamos, todas las otras propiedades las pueden ir viendo. La linealidad tiene que ver con que aquí hay una sumatoria de estos productos. Por lo tanto, uno puede separar las cosas por linealidad. Homogeneidad, análogo. Y la simetría conjugada sí se tiene por cómo uno define este producto. ¿Ok? ¿Hay preguntas al respecto? Profe, puedo ver el chat. Ah, por el chat. Creo que en el hidro no vimos eso como con el conjugado. Lo definimos como simplemente... En los reales. Ah... Claro. Pero no me acuerdo si el profe mencionó que sólo eran los reales. Creo que no son raros. Pero... Ah... Aquí alguien nos hace una pregunta. ¿Por la misma razón de que es un error tan insignificante influiría mucho en la nota? Porque el linealidad tuve una mala experiencia con eso. Miren... A ver... Yo, en general, trato de que las pruebas no se trate de esto. A mí no me gustan las pruebas que son así como... Calcule, calcule, calcule... Y que un error chiquitito acarree en una... Ahora, es difícil, entiendan ustedes, ponerlo ante evaluar cuando hay un error de rastre en una pregunta. Entonces, eso va a pasar. Lo que yo hago es que... Me gusta que las pruebas sean principalmente conceptuales. De manera que el riesgo que está asociado a errores de rastre no sea muy significativo en la nota. No sé si eso te deja más tranquilo. Pero igual yo pregunto preguntas de numeritos porque, bueno, es algo que hay que hacer al menos una vez en la vida. Alguna vez uno tiene que resolver un sistema lineal. Pero lo que trato, como les digo, es que no sea la prueba puro cálculo. También porque tiene que ver con el hecho de que a veces esas preguntas toman más tiempo y no necesariamente miden conocimiento. Ya, perdón. Entonces, lo que me dicen es que no vieron el... Mitá y mitá. No sé si mitá y mitá. Como digo, más conceptual que de números. Vean la guía. La guía yo creo que es una buena representación de lo que me interesa que ustedes aprendan en el curso. O sea, el propósito de preparar esa guía y ponerle hartos problemas era que pudieran estudiar harto y hacerse una idea de qué esperar en la interrogación. Ya, perdón. Entonces, no habían visto este producto interno. Bueno, veamos entonces un par de propiedades más para convencernos de que funciona bien. Ya, entonces vimos uno y dos. Tres. Veamos tres. Entonces, ¿qué sería como... Pongamos algo así. Z1 a Zn. De hecho, voy a hacer 3 y 4 juntas. Porque si se fijan, 3 y 4 al final lo que me dicen es que el producto interno va a ser un producto... Una función lineal con respecto al término de la izquierda. ¿Ya? Eso me va a entregar la linealidad y la homogeneidad. Igual que como probábamos linealidad de una transformación lineal al principio del cemento. Ya. Eso... Entonces tenemos... ¿Cuáles son los términos que van a aparecer en esta sumatoria? Los que van a aparecer son ZJ más lambda por XJ. ¿Están de acuerdo? Por W sub J conjugado. Profe, ¿me bajaron la pantalla un poco? ¿Bajarla? Sí. Que no se veía. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Están de acuerdo con que eso corresponde al producto punto de estos dos vectores? Y lo que yo puedo hacer es redistribuir a esta sumatoria. Entonces convertirla en... ¿Sí? Por... O sea, por... Claro, por linealidad de la suma, si quieren. Lo mismo, ese lambda puedo sacarlo también. Y aquí me falta el conjugado. Y una vez que tengo eso, puedo decir, bueno, ah, este primer término corresponde al producto punto entre Z y W. Y el segundo término es lambda por X, W. Y con eso hemos probado cuatro... Perdón, tres y cuatro. Tres y cuatro. Tres y cuatro. ¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Pero qué? Yo puedo tener más de un producto interno. Existen muchos productos internos. ¿Ya? Este es el primero que se le ocurre a la gente. Pero vamos a ver varios ejemplos más. Ahora... Durante la clase. ¿Ya? Y durante... Si siguen estudiando cursos más avanzados van a ver más productos internos porque son una herramienta muy útil. Ya, entonces me falta la propiedad 5. La propiedad 5 me dice... ¿Qué es Z1, Zn, W1? Lo que quiero hacer es dar vuelta estos vectores y obtener una conjugada arriba, ¿cierto? Bueno, usemos la definición. Una de las propiedades de los números complejos es la siguiente. Es que ese Z por... ZJ por W conjugado yo puedo escribirlo así. Todo eso conjugado. Como que la doble conjugación deja al número igual, ¿cierto? Al número complejo. Y además... Esta operación de conjugación es... Es aditiva. Por lo tanto... Puedo sacarla de la sumatoria. La conjugación no es lineal. Ojo con eso. Pero es aditiva. Así que si yo tengo conjugado de A más conjugado de B, soy igual al conjugado de A más B. Ya. Y esto reescribiendo... ¿Sí? Y eso que tenemos ahí adentro corresponde exactamente al producto punto entre W y Z. ¿Sí? Porfa, pregúntenme si hay dudas porque yo pensé que esto lo habían visto antes, pero... Si no lo han visto, quizás puedan surgir algunas dudas en el momento. Bueno, si estamos de acuerdo con eso, les voy a proveer una generalización acá. Y les voy a dejar de ejercicio que prueben que esto es un producto interno. Y es muy parecido al anterior. Vamos a definir el producto punto como modificado. Modificado. Por este vector C. De esta manera. Algo así. ¿Ok? Entonces, esto es parecido al producto que teníamos antes, pero cada coordenada como que tiene un peso distinto. C sub J. ¿Ya? Pero sin embargo, pese a esa modificación, esto también es un producto interno. ¿Ya? ¿Ya? ¿Profe? ¿Es parte de la notación? ¿Ese sí que está ahí al lado del generado? Es como producto sub C, por ponerle un nombre. Para hacerlo explícita la dependencia de ese vector C. Ya, ya. Y observar que el producto punto que definimos antes corresponde a ese mismo producto más general, pero con C el vector de puros unos. ¿Cierto? ¿Profe? ¿Clla pregunta entonces? ¿Cita f Costa que es lo real, por qué, es mayor que cero? Sí, correcto. No, no puede ser complejo. Bien. ¿Ok? Gracias. Y una observación que quizás les pueda ayudar a entender mejor cómo funciona el producto interno es que este producto, como lo definimos aquí, no va a ser producto interno si alguno de estos C sub J se vuelve cero. O incluso C sub J menor que cero, o C sub J con parte imaginaria distinta de cero. En cualquiera de esos casos va a ser que esto falle como producto interno. Y les recomiendo que se aseguren de entender por qué es así. Todo esto tiene que ver con la positividad, con la definititud, básicamente. Ya, ¿hay preguntas? Este es otro producto interno. Gracias. 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 Ya, eso es un producto interno. Ahora, este producto interno es casi el mismo que el producto que ustedes vieron de Vectoria. como que uno podría pensar... Uno podría pensar en un isomorfismo, que llamémosle Vectoria, que toma una matriz de M por N y lo convierte en un vector... Que lo que... O sea, si partimos con una matriz aquí... Lo que hacemos es como poner todas estas... Podríamos poner, por ejemplo, todas las filas de la matriz pegadas en un gran vector. Así como... Así como... A... Todas las columnas, digamos. Todas las columnas. Entonces, A.1, A.2, A.N. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago eso, si yo... En el fondo, si yo vectorizo una matriz, si tomo una matriz y pego todas sus columnas en un gran vector, este producto interno de Frobenius corresponde exactamente al producto punto de las versiones vectorizadas de A y B. Y esto de aquí es el producto punto en F M por N. O sea... Perdón, me equivoqué. Quiero decir M por N. Así como un gran vector de todas esas coordenadas. ¿Se entiende algo de lo que dije? O es pregunta. A.1 eran filas o columnas. Columnas. Estoy poniendo todas las columnas. Podría haberlo hecho con las filas análogamente. ¿Sí? Pero en este caso lo escribí como columnas. De la columna 1 a la columna N. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir, este producto interno de matrices, podemos verlo como el producto interno. Producto punto de los vectores asociados a esas matrices. Cuando yo trato de ver esta matriz como un gran vector, corresponde al producto punto. Así que es más o menos claro, o sea, es claro que este es un producto punto. Quería introducir un poquito de notación matricial para este producto interno. que creo que es conveniente. ¿Qué es lo que yo creo que es conveniente? Uno puede definir si uno tiene una matriz C de M, digamos, N por N. Se define la traza de esa matriz como la suma de los coeficientes diagonales. C sub i. Bueno, C sub jj. Eso, por ahora, más adelante en el curso vamos a estudiar mejor la traza como un objeto, digamos, matemático. Pero por ahora simplemente lo voy a utilizar como notación. Entonces la traza corresponde a la suma de los coeficientes diagonales de una matriz. Y otro objeto que también vamos a estudiar más adelante, pero que quiero presentar inmediatamente, es, dado una matriz, uno define... ¿Tú lo vas a definir después más formalmente o...? O sea, esta es la definición formal, digamos. Lo que quiero decir es que más adelante lo vamos a estudiar más en detalle, como qué propiedades tiene, etc. Por ahora simplemente es notación, ¿ok? Gracias. Y esta es la otra notación. Si tengo una matriz de M por N, hay una matriz conjugada que pertenece a las matrices de N por M, cuyo coeficiente J i se define como... como el coeficiente IJ conjugado. Entonces, ¿se acuerdan que hace poquito tiempo hablamos de la matriz transpuesta? En el caso complejo, lo natural de la transpuesta es hablar de esta matriz conjugada. Y que corresponde a transponer la matriz y conjugar todos los coeficientes. Ok, teniendo esas dos cosas, lo que quería enfatizar era que el producto interno de Frobenius... ¿Sí? Y después, más adelante, vamos a ver también como propiedades de esa transpuesta y conjugada. Sí, sí. Eso va a ser importante. ¿Como la ermitiana y todo eso? Correcto. Todas esas cosas las vamos a ver más adelante. Por ahora, simplemente es notación. Gracias. Sí. Ocupando esa notación tenemos este hecho. Que el producto interno de Frobenius se puede escribir como la traza de A por la conjugada de B. O algunos le llaman la transpuesta conjugada. En efecto. Si escribimos qué significa la traza de A por B transpuesta conjugada, esto es la sumatoria de los coeficientes diagonales. Ahora, ¿diagonal de qué? La matriz de A es de M por N, y la B transpuesta conjugada es de N por M. Por lo tanto, esta matriz es de M por M. Entonces tengo esto. ¿Cierto? ¿Están conmigo por ahora? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Solamente por definición de la traza. Ya, si lo están, el siguiente paso es escribir qué significa ese producto matriz. En el coeficiente I, I. Y eso por definición del producto de matrices corresponde a una sumatoria de J igual 1 a N de A y J por B estrella J I. ¿Están de acuerdo? Profesor. Sí. Está bien. ¿Que Iga a transpuesta de A punto B estrella de M por M? ¿Que es de M por M? Es que lo es, porque A es de M por N y B es de N por M. Así que el producto de su matriz es de M por M. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Ya, súper. Y ahora que tenemos esto, voy a ocupar la definición de la transpuesta conjugada. Es A y J y este B estrella lo reemplazo por P y J conjugado. Y eso era lo que habíamos definido como el producto interno de provenios. ¿Ya? Así que esa es otra anotación, esa es otra forma de ver este producto interno. Ya, no voy a demostrar por qué es producto interno, ya que como les digo, bajo este isomorfismo de la vectorización de la matriz, este que escribí acá, podemos ver que en el fondo, o sea, no en el fondo, el producto interno de provenios es el producto punto, en otro espacio. Ya, y voy a ver un ejemplo más. Pero como les digo, o sea, si ustedes siguen tomando cursos matemáticos, van a ver muchos ejemplos más. Ya, por ahora me estoy poniendo solo en ejemplos. Después les voy a mostrar un ejemplo en dimensión infinita. Ya, sobre los polinomios de grado N, yo puedo definir el siguiente producto interno. Ejercicio. ¿Ya? Como se fijan, la forma que describí este producto interno es bien parecida al producto interno de vectores, ¿cierto? De vectores en FN. Sin embargo, aquí lo que estoy haciendo es mirar evaluaciones del polinomio en ciertos puntos que fueron puntos que elegí de manera arbitraria. O sea, elegí I igual 0, 1, hasta N, ¿cierto? Si quieren, puedo hacer esta demostración, pero voy a hacer aquella parte de esta demostración que es no trivial. ¿Ok? Porque, como digo, la similitud de esta fórmula con la del producto interno usual hace ver que fácilmente las propiedades, por ejemplo, 3, 4 y 5 son directas siguiendo los pasos del producto puntusal. ¿Ok? Lo mismo la positividad. La única parte no trivial es la definitud. ¿Ok? La propiedad número 2. Entonces, voy aquí a mencionar propiedades 1, 3, 4 y 5 son análogas análogas al producto punto. Ya, así que esa, si no me creen, háganlas de ejercicio. Y me voy a concentrar en la propiedad 2. Entonces la propiedad 2 me dice si es que este producto resulta ser 0 p, p tengo que probar que p es igual a 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué me dice esto? Me dice que la sumatoria de pi por pi conjugado 0 a n es igual a 0. ¿Cierto? Y esto se puede escribir como el módulo de p de i cuadrado. Ya, ¿alguien me puede decir qué se concluye de eso? Que todos los módulos son 0. ¿Son todos 0? No, que todos 0. p de 0 igual p en 1 igual p en n e igual 0. Ya, y eso aquí ¿por qué p entonces? ¿Por qué el polinomio va a ser igual a 0? ¿Tiene n maún raíces? ¿Tiene n maún raíces? Y eso prueba... O sea, fíjense que la propiedad de 2 es un sí solo sí, ¿cierto? Pero por linealidad la implicancia de que p igual 0 implica que el producto interno es 0, eso es fácil. Y en este caso particular también. La implicancia no trivial es siempre decir que si el producto interno es 0 de un vector consigo mismo entonces el vector es 0. Este producto interno como se fijan tiene un sabor parecido al del producto interno de vectores pero la razón por ejemplo por qué es definido es distinta es por el teorema fundamental del álgebra. Entonces como observación... ¿Sí? Perdón, no como el teorema fundamental del álgebra sino que por el hecho que si un polinomio tiene más de n raíces entonces idénticamente 0. Sí, dime. ¿Que el polinomio conjugado ¿Cómo se define? No, en este caso no es el polinomio conjugado es la evaluación del polinomio en un punto y ese número complejo lo estás conjugando. Ya, ok. Gracias. Ahora, también podrías pensar que eso corresponde al polinomio conjugado y eso sería conjugar la fórmula del polinomio. Punto a punto. Ya, lo que quería decir como observación es que esta conclusión no se tendría. O sea, este... Si yo restrinjo este producto interno por ejemplo a una sumatoria desde i igual 1 a n eso no es un producto interno. Y la razón es porque falla 2. Y la razón por la que falla 2 es porque no tengo suficientes raíces como para concluir que si p, p igual a 0 entonces p igual a 0. ¿Cierto? Tampoco Pero el profe escribió lo mismo que arriba se refiere a n menos... Ah, no, de i igual a 1. De i igual a 1. Sí, sí, esa es la trampa. Claro. Si yo tomo cualquier n también y igual a 0 a n de p de i como a q de i no es producto interno sobre todos los polinomios de todos los grados. y nuevamente la razón es que falla 2. ¿Sí? O sea, si yo no tengo una cota sobre el grado no sé cuántas evaluaciones tengo que hacer de p para poder concluir de que p idénticamente en 0. ¿Se entiende? Ya, yo sé que esto es como quisquilloso y qué sé yo pero mi punto es que mostrar a través de estos ejemplos que hay muchos más productos puntos que el producto o sea, muchos más productos internos que el producto punto y que la razón por la que algo puede fallar de ser un producto interno pueden ser distintas razones. Típicamente la definititud es la que caracteriza o sea, la propiedad 2 siempre es como la más complicada, ¿ok? Todas las otras cosas como que uno por diseño se encarga de que se satisfagan. ¿Hay preguntas? Ya, les pido que revisen estos ejemplos para para convencerse, ¿ya? Y el último ejemplo podemos tomar las funciones continuas de menos uno como más uno hacia los complejos y definimos un producto interno de f con g de integral de menos uno a más uno de f de t por g de t conjugado, ¿ya? Eso también es un producto interno. Ahora no quiero hacer supuestos de cuánto saben o no saben de cálculo por lo tanto esto no es un ejemplo que vayamos a desarrollar en el curso pero para que sepan que es un ejemplo posible. Pero este último ejemplo es el ejemplo como típico que uno desarrolla en cursos que vienen más adelante. O sea toda la toda la teoría por ejemplo de espacios de Hilbert viene justamente de tratar de definir espacios en los cuales este producto interno que acabamos de escribir aquí sea tal que no sé si básicamente el espacio sea completo o sea que las subvenciones de Cauchy-Convert pero no sé cuántos saben de eso en espacios vectoriales así que quizás no tiene mucho sentido en este momento. Ok con eso terminamos los ejemplos. Entonces la definición yo también le voy a llamar ocasionalmente espacio euclidiano pero vamos a ocupar el espacio producto interno como el más más típico y en la sigla vamos a usar EPI para espacio producto interno si B es espacio vectorial y este corchete es un producto interno sobre B ok veamos una primera proposición con propiedades básicas de algo de cosas que tiene que satisfacer el producto interno siempre De B a F. De B a F. Eso. O sea, tenemos también aditividad por la derecha. Sin embargo, la parte de la homogeneidad se ve distinta. Entonces, si yo tengo escalares que estoy multiplicando por la derecha, salen del producto interno, pero salen como conjugado. ¿Ya? Sí. ¿Hay una pregunta? Sí, no, procedo. No, ahí. Ya, vamos con la demostración, entonces. La parte A, el hecho de que cada vez que yo fijo el elemento en el producto interno que está a la derecha, lo que me resulta una función lineal, es una consecuencia directa de, aquí vemos la definición, de la propiedad de 3 y 4. O sea, si se fijan, este producto interno es aditivo por la izquierda y es homogéneo por la izquierda, por lo tanto es lineal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay preguntas con respecto a eso? No, ya. Entonces, probar lo otro es fácil, porque primero por A tenemos que esa función, B que le asigna B,U es lineal. Y si es lineal, eso implica que 0,U tiene que ser igual a 0. Toda función lineal, acuérdense que evalúa 0 en 0. Así que tenemos uno, ese 0,U igual 0, lo tenemos listo. Nos falta el otro. Pero el otro se obtiene por la simetría conjugada. Por 5, U,0 es igual al conjugado de 0,U. Y eso es el conjugado de 0 y el conjugado de 0 igual a 0. ¿Sí? Ya. La linealidad por la derecha, lo que vamos a hacer es ocupar la simetría conjugada, después la linealidad por la izquierda, o la dividida por la izquierda, y después volver a ocupar simetría conjugada para devolvernos. Esa es la única forma de hacerlo. Entonces, como les dije, simetría conjugada me dice que esto es igual a, yo puedo dar vuelta los términos en el producto interno. Ahora sí, como tengo el B más W a la izquierda, puedo ocupar la propiedad, creo que era la propiedad 3. Es decir, esto es B,U, más W,U. Todo eso conjugado, pero el conjugado dijimos que era aditivo también, por lo tanto me queda B,U conjugado, más W,U conjugado. Volviendo a ocupar 5. Y aquí arriba también ocupe 5 al principio. Tengo que esto es U,B, más U,W. ¿Están de acuerdo? Bueno, y la parte D, también nuevamente simetría conjugada y homogeneidad, por el lado izquierdo. Entonces, U,LAMDA,W, es igual a LAMDA,W,U, conjugado. Ahora puedo ocupar la homogeneidad, que es la propiedad 4. Aquí ocupe 5. La homogeneidad me dice que esto es LAMDA por W,U. Ahora, todo eso va conjugado. El conjugado de un producto de números complejos es el producto de los conjugados. Así que me queda LAMDA conjugado por W,U conjugado. Y si vuelvo a ocupar 5, me va a quedar LAMDA conjugado por U,W. Y con eso terminamos de probar las propiedades. ¿Es pregunta? ¿No? Entonces el conjugado por definición es como multiplicativo y aditivo, ¿no? Eso, los números complejos, se tienen. Pero, o sea, claro, lo que quería decir es que, o sea, como que el conjugado no es lineal, en el sentido de que el conjugado de LAMDA por este vector, o sea, el paso que hicimos de aquí a acá, el conjugado de LAMDA por un vector, no es LAMDA por el conjugado del vector, ¿cierto? Es LAMDA conjugado por el conjugado del vector, del producto punto. Y ese detalle es importante acá, porque eso... Fíjense que la propiedad D nos dice que el producto interno no es lineal por la derecha. Es lo que le llaman... ¿Cómo le llaman a esto? En inglés le llaman como sesquilinear. No sé qué significa eso. Pero es un nombre distinto, en el fondo es como lineal, pero tomando conjugal. Ok. ¿Vieron la noción de norma el semestre pasado? Sí, la norma eluclidiana. La norma eluclidiana. La norma, digamos. ¿Perdón? Que vimos como la norma. La norma, perfecto, ya. Aquí vamos a ver... O sea, voy a definir lo que es normas. De hecho, no vamos a ocupar muchas normas que no sean la norma eluclidiana, o la norma inducida por un producto interno, pero igual quiero dejar esa definición para que no crean que son las únicas normas. No sé. Una norma es una función que toma vectores y le asocia números reales no negativos. Y para que algo sea una norma tiene que cumplir tres propiedades. La primera es la desigualdad triangular. Debería llamar su aditividad, pero no importa. Positivamente homogénea. Vale decir que la norma de lambda por un vector u es igual al módulo de lambda por la norma de u. Y tres... Definitivo. Entonces, la norma de un vector u es igual a cero si solo sigue ese vector u igual a cero. ¿Ejemplos de normas? ¿Ejemplos de normas? Si yo tomo... Tomemos b como r o fn y definimos la norma 1 de un vector x como la sumatoria de los módulos de los módulos de los módulos de los xj. Es una norma. Y eso es fácil de verificar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la desigualdad triangular se tiene porque x más y norma 1 es igual a la sumatoria de j igual a 1 a n del módulo de xj más yj. Y la desigualdad triangular de r nos dice que cada uno de esos términos se puede separar. Y cada una de esas sumatorias construye individualmente la norma 1. Positivamente homogénea también es claro. Si yo tomo lambda por x es igual a la sumatoria de lambda por xj y eso yo puedo sacar el escalar que es el módulo. Esto es igual a lambda por la norma 1. Pero, profe, cuando pone norma sub 1 ¿qué significa eso? Lo que pasa es que hay una definición más general de norma p que se ve así. ¿Ya? Pero probar que eso es norma para cualquier p básicamente en ese rango es algo que es no trivial. O sea, de hecho, por ejemplo, vamos a probar en el curso que la norma la norma 2 que es el caso que ustedes vieron cuando p igual 2 ¿cierto? Esa es la norma la norma inducida por el producto punto, ¿verdad? Esa vamos a probar que satisface estas tres propiedades que definen una norma. ¿Ok? Y va a ser algo que no va a ser tan difícil pero tampoco es trivial así como en esta demostración que estoy probándolo para la norma 1. Probar que las normas p son normas es algo que no vamos a ver en este curso. ¿Ok? Probablemente en su curso de cálculo cálculo 3 era o cálculo 2 en alguno de esos cursos van a trabajar quizás con esto. O si no, en análisis real. ¿Ya? Así es. Porque hay que saber un poquito de optimización para poder demostrar que eso es una norma. Ok. Pero en este caso como les digo el caso de la norma 1 es relativamente fácil. Entonces claramente si la norma 1 es igual a 0 eso es si solo si la sumatoria de los X y J en módulo es igual a 0 y eso es si solo si cada uno de estos elementos son iguales a 0 y eso es si solo si X1 igual N igual a 0 empezando a fallar el lápiz ahí sí ya ¿Sí? Entonces este caso es sencillo pongámosle A mejor como siempre B el mismo espacio uno puede definir la norma infinito que es como el límite de esas normas P que yo le había definido como el máximo de XJ también es una norma ¿Ya? No lo voy a hacer porque no es muy importante pero ustedes pueden tratar de verificar esas tres condiciones ¿Ya? Lo que vamos a hacer de aquí a dos clases más perdón no está funcionando no está funcionando no está funcionando la norma de X como la raíz cuadrada del producto interno de X consigo mismo vamos a probar que es una norma ¿Ya? Así como vamos yo creo que deberíamos poder probarlo en la próxima clase ¿Ya? Pero como ya se me está acabando el tiempo lo voy a dejar hasta aquí Eso No sé si tienen preguntas voy a ponerme en transportar la transmisión o sea para la grabación